El alcoholismo es una enfermedad y perdonar es una virtud Y yo en nombre de Dios perdono a esa señora para que pueda combatir su enfermedad Quiero verla Quiero darle un abrazo Porque yo sé que esa señora necesita un abrazo Yo se lo voy a dar señora De corazón Con el mismo corazón que usted rompió Sin querer Sin darse cuenta Yo le voy a dar un abrazo Yo la quiero abrazar a usted Voy a decirle que acepte mi ayuda Por favor Si usted me quiere hacer algo a mí Si usted quiere que yo me sienta mejor Si ella quiere que yo Acepte mi ayuda